La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Pesart, señaló que a 10 años de vigencia de la transparencia en México, es necesario dar un salto en la materia para homologar normas, criterios y procedimientos en todo el país. Afirmó también que en la presente administración, la transparencia se consolidó en México, fundamentalmente a partir de la reforma al artículo sexto constitucional, promulgada en julio de 2007, en el cual quedó establecido el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los mexicanos. Jacqueline Pesart mencionó que ante las diversas propuestas parlamentarias y de gobierno que se han presentado, y se espera presente en las distintas fuerzas políticas nacionales, aseguró ver con buenos ojos que a 10 años de la aprobación de las primeras leyes de transparencia en México, se abra un horizonte de mediano plazo para ver hacia dónde se camina en el tema. Hoy, a 10 años de las primeras leyes de transparencia, podamos ponernos un horizonte de mediano plazo para ver hacia dónde debe avanzar la transparencia. Y esta debe avanzar hacia lograr una uniformidad en los procedimientos, en los criterios, en las interpretaciones sobre qué información debe de abrirse y cuál no, cuál debe de estar reservada, porque está en ley y porque hay motivaciones muy claras de por qué se debe de reservar la información. La comisionada presidenta subrayó que debe darse un salto para precisar las competencias de los institutos, quiénes deben ser los sujetos obligados que hoy por hoy no lo son y cómo garantizar que las resoluciones de los institutos de transparencia efectivamente se cumplan porque todavía hay resistencias para dar información. En entrevista con periodistas, puntualizó que el 99% de las resoluciones del IFA se acatan y eso habla de que indudablemente hay un nivel de cumplimiento muy alto.